De perfecto mola, cogí una cajita, que son botones, van a Marruecos y me voy... Allá sale, son el 22 de diciembre y hoy acabamos muy pronto. Ya tranquilo, bueno tranquilo, mucho viento, he tenido momentos críticos. La paga del 70-80, la primera que he notado, estaba haciendo una curva de izquierdas con la quinta, marchando y hostia, he tenido que ir... A cuarta, después he pillado torbelinos de viento, que son ráfagas muy fuertes, que pican para todos lados. He pillado dos. Y nada, de... Cariza, terraza, cuando iba, llueve, cuando ya estaba... Cuando ya llueve, ya está calmado, ya está calmado. Ya está calmado. Y la vida es así. Si te pillo te devolveras por el caca, ya verás que te va a gustar. Que yo sé que te gustará sin pasadena, para que la sienten y sufres mamón. ¿Te hable? 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 Aquí tiene espantos con polvos pica-pica y el lado oscuro, el agujero negro, que quedará tan grandote que habrá un camión volquete, habrá un parking de camiones volquete, parking para capacidad para cien cabros mismos, estamos iguales, estamos en ello. Ahora ya voy más tranquilo, ya tengo toda la compra hecha, estoy así, alerta hasta que no llegue al destino, alerta máxima por posibles gilipollas, niñatos inmaduros, psicópatas al volante, que hay más de los que me gustaría que vieran, me gustaría que no vieran a nadie, todos con lo que quieran, con el intermitente, con prudencia, con empatía, con pon pon pon. Me voy a aumentar a la izquierda, que es la, vamos a llegar a la salida para Sabadell, que esa es, no sé, que se colapsa todo y... y de cuatro carriles solo queda uno libre, ya está, se meten los camiones porque claro, quedan los otros colapsados que van a buscar esas salidas para la sabadita, ¿no? Sí, y demás. Xeneto, Gabón, a ti date de pariero, te cagado, y tu mamá dice, hostia, vaya mierda de vivir, vaya a pirar su mierda, este guapuno, hostia, ves, ahí está, ahí está, ahí está, frena, 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 pongo a la izquierda, a buscar el carril, que aquí no me muevo hasta que pasemos. Claro, he hecho una conducción visual y lo que nos encontremos, que es como se hacía antes, antes no había que pesen ni demás, igual estaba más libre por otro lado, pero, en lo que hagas así, pues, la mente la haces trabajar, usas la brújula o el mapa que tienes en la cabeza, que todos tenemos, pero algunos lo activan, yo tengo activado muchas cosas, yo utilizo más parte de la cabeza que la mayoría, y yo siempre me gusta, cuando digo que me gusta asemejarme con Einstein, que estaba como una cabra, entonces no se podía tratar la bipolaridad, te nacías bipolar, o te convertías en bipolar, y así, y vas, pam, pim, pom. Igual que Dalí, gente muy excéntrica, muy buena, Dalí en la cultura, muy bueno en matemáticas, física, eran los mejores en su campo. Los volares, todos los bipolars, os diría una frase, yo he buscado mucha información, y una de las que me gustó mucho, un artículo que decía, que la bipolaridad está directamente ligada al inteligente, hasta aquí, bueno, ya me puedo ir a dormir, y es verdad, lo llevo por mi experiencia, sé que soy un ser de luz, notas sensaciones y buscas, ser de luz, y muchas cosas coinciden, vale. Aura, tengo el Aura Lida, todos tenemos Aura, Aura es como una energía que envuelve el cuerpo, hay gente que es capaz de verla, tengo un amigo que es capaz de verla, lo que pasa es, no la verá al momento, no la verá al momento, es un ejercicio de visualización, y la suya creo es blanca, o algo médico así, la mía es Lida. ¿Sabéis cuál es el Aura? Cada Aura tiene un significado. Cada Aura me voy fijando a la gente, que hay gente que se mete de golpe, gente que no, que tiene marca, que tiene golpe, vale. Es, está identificada, o está relacionada con gente que es capaz de sanar, chamanes o así. Yo, hablando con la gente, no las sano, pero las tranquilizo, y las reconforto. Y, ¿por qué? Porque él habla de sus problemas animais, y yo hago mis problemas, y yo hago mis amigos, y yo les digo, hostia, alguien que me está escuchando, alguien que me está, escuchando realmente lo que estoy diciendo. Y entonces le suelto, a veces le suelto mi experiencia, mira, yo soy bipolar, he pasado depresiones muy fuertes, y estados magnáticos me parecía que estaba como nada, estaba muy loco, muy loco, muy loco. Y estuve muchos años pensando en irme por la puerta de atrás, hasta que decidí quedarme, ¿por qué? Porque no podía hacer eso, bueno, a mi hijo, hostia, esto es muy sencillo, esta semana se me vienen las lágrimas, ayer no, ayer me puse a llorar, recordando un incidente que tuve hace años. Pero llorar, llorar, los hombres lloran, y cuando tienes ganas de llorar, llora, aunque sea en público. El cuerpo, es decir, es una liberación de algo que te oprime dentro, y después te encuentras mucho mejor, más tranquilo, y el tiempo que sea, unos minutos, media hora, lo que sea, o para cinco minutos y te desvuelve, la gente le acciona llorar, sobre todo a los hombres, con debilidad, y no. Yo he llorado muchas veces. Y ahora no me he pensado meter más, porque estoy, me he estado vendiendo otra vez un ataque en la melancolía, y como me han ganado otra vez de llorar, hacía tiempo, no me pasaba. Pero no me importa. ¿Por qué? Porque es por mi bien. Mi cuerpo necesita sacar toda esa tristeza, fuera, en forma de llanto. Hace poco estuve en un live, que eran todos negros. Entonces me hicieron subir. Y estuve cinco minutos hablando, como una charla de superación, o de estilo de vida, o de manera de depedaria. Me escuchaban todos. Pero fue algo mágico. Y una de las chicas me dijo, estaba notando algo, que no estaba, no sé, que no estaba conmigo. Que tenía como unas vibraciones muy positivas. Soy así. Creo que hay más gente, como yo. Gente que viene aquí a, más que a salvar al mundo. A ayudar a que la gente, o la vida de la gente, sea menos triste, o sea más llevadera. Y yo no necesito mucho, en un minuto o menos, notas, y lo notas de la otra persona. Notas como alivio, como... Es decir, la gente necesita hablar. No hay ninguna... No hay años.